Y a la orilla del fogón, aquí en Villa Gesell, nos encontramos con un tradicionalista, con un hombre que le gustan las raíces de nuestro campo. Hablamos del gaucho crespo. ¿Cómo andan, amigo, las cosas? Muy bien, Julio. La verdad que muy bien. Bueno, nos va a contar un poco la actividad que viene haciendo y desde cuándo ha comenzado con esto. Bueno, el arte en mí quizás lo tenga de chico, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar, realmente empecé a sentir lo que es la expresión de las cosas nuestras, ahora ha sido ya cerca de los 17 años que empecé a ver cómo era el cuero, a grabar el cuero. Y bueno, ahí empecé, me gustó y seguí. Y hoy estoy haciendo tapices que, bueno, que tuve la suerte de que empresarios de Europa me hayan contactado por 3 o 4 años. Y creo que ahora parece ser que hay una nueva novedad, que en septiembre vienen también otros empresarios para hacer algún convenio. Pero tengo que ir, esta vez tengo que ir. La primera vez no fui. Pero no fui porque no tenía, me costaba sacar el pasaporte, me tardaba creo que 3 meses. Hoy en día el pasaporte, ya lo tengo, ¿no? Pero hoy en día te lo hacen en una semana. Bueno, y cuéntame un poquito, Gaucho, ¿cómo, si bien tenía ese sentimiento por el campo, se fue, estudió, se perfeccionó en esto, o cómo nace? No, no. En realidad quemé varios cueros antes de poder llegar a manejarlo y a palparlo, porque el cuero es un material muy noble, lo que pasa es que no permite error. La pintura, cuando a uno no le gusta un color, le pone otro encima. Esto es donde se graba, ya no se borra. Y esa es la emoción que me da también, ¿no? Y bueno, lo siento, y bueno, empecé así con cosas chicas hasta llegar a hacer tapices. Hoy en día hago tapices, hago temas gauchescos con un sentir, ¿no? Por ejemplo, una jinetieda, hago toda la gente, si es que tengo que hacer una pulpería. Hago todos temas que hay una emoción, que hay un pasaje de la vida. No hago un trabajo porque sí nomás, siempre hago un gaucho a caballo, por ahí le hago alguna particularidad al caballo o al hombre, para que se distinga, ¿no? Y que eso es lo que dijo, hay un dicho campero que dice que nadie saca nada afuera si no tiene nada adentro. Bueno, y eso lo aplico. Se ve que algo tengo adentro, entonces lo saco. Bueno, y vemos que también está trabajando ahí con un cantor, una pulpería, y alguien escuchándolo. ¿Nos va a mostrar también un poco cómo va dibujando y cómo va pintando esto? Primero, a veces no sé cómo voy a terminar, eso es seguro. En este caso estoy haciendo un... Empecé por un gaucho que está prestandole atención a otro que está cantando. Y bueno, les voy a demostrar cómo se hacen las sombras en el cuero. Con un material que es mío, es un instrumento que hice yo, que no está a la venta en los comercios. Cuando me dijo que por ahí sabe cómo empieza y no sabe cómo va a terminar, ¿no? Eso realmente yo lo podría comparar por ahí hasta con un poeta, o con un payador mismo que por ahí improvisa una décima y que no sabe cómo va a terminar. ¿Usted considera que puede haber una similitud en eso? Sí, muy bien la relación que hiciste, Julio. Es muy probable porque es tan amplia, la creatividad es tan grande que, bueno, sé el motivo, pero no sé, después a ese motivo le voy agregando cosas de acuerdo a lo que me va saliendo, me va brotando escenas y personajes y luego va a ser de algo que había pensado pequeño, una gran escena, por ejemplo. ¡Gracias!